Como un experto en reality, llegó Don Day al poder del amor. El concurso en el cual el ecuatoriano intenta encontrar el amor junto a la salvadoreña Elizabeth Cader ha sido testigo del carisma, bailes y payasadas de Diego Álvarez. Estratega y acusado en redes sociales de manipulador, Don Day sorprendió en el inicio del programa con un amor por Mare Ceballos, que dejó al Ecuador con la boca abierta. Pues en la farándula nunca supo de esa supuesta relación, por lo que se deduce que esa fue su primera estrategia. La segunda fue victimizarse, algo de lo cual Don Day tiene un masterado y lo aprendió en su paso por Escuela de Famosos y ser el chico humilde, luchador y con ganas de triunfar y dejar en alto su cerro de mapasingue lo acercó a la clase popular que lo ayudó a ser el ganador de ese reality. Sus dos únicas teleseries, El Combo Amarillo y La Trinity le dieron el título de actor. Y algunos videoclicks en su canal de YouTube lo hicieron ser llamado cantante. Luego de eso vino un largo silencio musical y se dedicó a producir y actuar junto a sus pequeños actores ubicando a su canal de YouTube en el más visto del Ecuador y facturando más de cinco cifras. Don Day revivió con Soy el Mejor, en donde se reencontró con su expareja Samantha Gray, otra de sus estrategias para sobresalir, pues Ecuador fue testigo de sus declaraciones de que él y Samantha nunca fueron novios. Con todo ese currículum llega al poder del amor y su viaje a Turquía no le ha dado mucho dinero porque hasta ahora no ha ganado como favorito del público que representa dos mil dólares al más votado. El poder es lo único que parece haber logrado, pues en redes la teleaudiencia lo ve como estratega y el organizador de los complot para separar a las parejas. Se cree el dueño del programa. En serio que Don Day se cree dueño del programa. Y se vienen a dar cuenta hasta ahorita. Y se vienen a dar cuenta hasta ahorita. Ya lo dijo Jessica y esas declaraciones sumadas a los comentarios de Andrés parecen haber hecho caer la máscara de buen chico revelando sus verdaderas intenciones. Las ganancias para Don Day no han sido muchas, solo pasear con sus papás por Turquía. Su imagen atacada a diario en Ecuador por Ricardo Delgado le resta, pues los dimes y diretes no cesan. Así va Don Day de tumbo en tumbo en el poder del amor. Donde ha hecho de todo menos encontrar pareja que es la finalidad del programa. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento S. Estalín Ramos, el cir de la farándula. Estalín Ramos, el cir de la farándula.